México decidió romper relaciones diplomáticas con Ecuador tras la irrupción en su embajada por parte de las fuerzas de seguridad para detener al ex vicepresidente Jorge Glass a quien se le otorgó asilo político. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la acción de su homólogo Daniel Novoa es una violación flagrante al derecho internacional de acuerdo a la Convención de Viena, la cual establece que los territorios consulares son inviolables por parte de las autoridades del país receptor. El jefe de la misión diplomática mexicana en Ecuador, Roberto Canseco, expresó su indignación por los hechos ocurridos. Escuchemos. Es un atropello en contra del derecho internacional y la inviolabilidad de la embajada de México en Ecuador, totalmente inaceptable. Esto no puede ser, es la barbarie. No es posible, no es posible que violen el recinto diplomático como lo han hecho. Es la ignominia para un Estado y esto es totalmente inaceptable. ¿Qué le han dicho? Me han golpeado, me han golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. Venezuela califica como un acto de barbarie el asalto a la embajada de México en Ecuador. A través de su cuenta en ex, el presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó que se trata de algo nunca visto en América Latina y destacó que rechaza este acto contra el derecho internacional, al tiempo que expresó su plena y absoluta solidaridad al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias!